Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Policía de Investigaciones incautó armas, chalecos, antibalas y municiones en comunidad de Coyipuí. Comenzó el pago de la segunda cuota del permiso de circulación. Estamos así iniciando ya esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión, con informaciones que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa, en conjunto con Radio Angol FM. La Bregada de Investigaciones Policiales Especiales VIPE de la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad, ingresó hasta un domicilio de la comunidad indígena de Miguel Puentelem, en el sector Bajo Mayeco de la comuna de Coyipuí, donde se encontraron armamento y gran cantidad de municiones, además de chalecos antibalas. El día de ayer en la comuna de Coyipuí, específicamente en comunidad de Huestelén, sector Bajo Mayeco, se realizó un procedimiento de incautación de armas y municiones. Dicha diligencia dice relación con una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad, conjuntamente con la VIPE de Angol. En ese contexto se solicitó la respectiva autorización judicial para ingresar al domicilio, debido a que manteníamos antecedentes que la persona respecto a la cual se solicitó la autorización estaba ofreciendo armas y municiones a terceros. En ese contexto el resultado de la diligencia arrojó la incautación de tres armas largas, una de ellas de repetición, bastante municiones, aproximadamente 370 municiones de distinto calibre, ropa mimetizada, chalecos antibalas y, como señalé, algunas de estas municiones se encontraban modificadas. La persona respecto a la cual se investiga no se ha encontrado en el lugar, sin embargo se están realizando diligencias, se le encargó a la Policía de Investigaciones dar con el paradero de esta persona y esperemos que sea detenida dentro de las próximas horas. Fiscal, ¿se va a investigar el posible vínculo tanto de las armas como de la vestimenta y chalecos en otros delitos, prefiero específicamente a atentados ocurridos en la compañía? Sí, vamos a someter a peritaje las armas y municiones para verificar si estas armas han participado en alguno de los atentados de la novena región y también de la octava región. Lo mismo en las vestimentas, vamos a realizar diligencias para verificar si efectivamente se tardan aquellas que han participado o han utilizado los imputados al momento de participar en estos atentados. ¿Llama la atención fiscal que respecto a esa vestimenta mimetizada, algunas tienen logos de la Armada en particular? Sí, hay vestimentas que tienen logos institucionales, específicamente de la Armada, en ese contexto también vamos a realizar diligencias para ver el origen de dicha vestimenta. Y comenzó el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación de vehículos motorizados livianos. Así, al menos se lo dio a conocer el jefe del Departamento de Tránsito del municipio Angorino, Álvaro Urra, quien hizo un llamado a ocupar la plataforma digital para realizar este trámite y así evitar aglomeraciones o un posible contagio. Queremos informar a la comunidad en sí, debido a los pagos de permiso de circulación, según la cuota de vehículos livianos, ya se inició el proceso, a contar ya del mes de agosto. Puede asistir a la dirección de tránsito, acá en calle Vergara, esquina Prat. Por el momento no hay mucha gente, así que es posible poder acceder al trámite, pero más que eso, queremos informar que también se habilitó la plataforma de Subdere, la que está en la página de la municipalidad, www.angor.cl, donde también pueden pagar su permiso de circulación de la segunda cuota. Hacemos el llamado a los contribuyentes que tomen esta última opción, más que nada para resguardar la seguridad por todo este tema de la pandemia. Director, ¿cuántos contribuyentes falta que paguen la segunda cuota de permiso de circulación? De acuerdo a lo que se tiene, son un poco más de 3.000 vehículos que deberían pagar la segunda cuota. Así que hasta el momento ha sido, bueno, lento, no ha ido mucha gente. Lo que sí, esta semana, como se habilitó la plataforma del pago online, ahí también ha tenido una buena demanda, así que esperamos que esto siga creciendo. La sugerencia, bueno, a todos que no dejar este trámite para última hora, digamos, no el día 31 de agosto, porque independientemente hay que, si lo quiere pagar por internet, a veces los sistemas, todos estos sistemas, el último día colapsan un poquito por mucha demanda. Así que hacemos la sugerencia de que si puede hacerlo antes, es mucho mejor. Entendiendo también que mucha gente después se va al último día presencial y se produce el problema en la fila y ahora es evitar las filas por la pandemia. Exactamente, lo que queremos es evitar el tema de fila, de gente que vaya, digamos, de forma presencial, más que nada por resguardo, también para nosotros, que tome la opción de pagar por internet. Director, ¿cómo se puede pagar? Esta es la segunda cuota, por lo tanto, ¿hay que pagar esa o con tarjeta de crédito? Sí, sí, se están las opciones, digamos, de forma presencial, puede pagar con tarjeta y por la plataforma web del pago online también puede pagar con tarjeta de débito o otra que pueda. Si sumamos los vehículos que ya pagaron la primera cuota, ¿estamos llegando a un parque automotriz de Angola aproximadamente? De acuerdo al año pasado, el parque automotriz era aproximadamente 14.000 vehículos, contando todo, o sea, vehículos livianos, transporte público, vehículos de carga, tractores. Debido a la pandemia nos ha ido un incremento hasta el momento, así que se ha mantenido prácticamente. Falta todavía así el periodo de septiembre, que son los vehículos de carga, camiones, carros, semirremolques. Así que todavía hasta el momento se han comportado tal cual el año pasado. Hasta nuestra comuna llegó este miércoles la Ceremia de Salud de la región de la Araucanía, Gloria Rodríguez, a entregar folletería y así también concientizar a la comunidad con respecto al coronavirus, ya que se encuentran bastante preocupados debido a los contagios que han ocurrido, que se han producido en definitiva acá en la comuna, debido también a fiestas familiares. Vinimos a reforzar algunas medidas de prevención de la transmisión del coronavirus, fundamentalmente apoyando todo lo que son actividades de autocuidado. Hemos estado muy preocupados por cifras elevadas que han tenido el último tiempo acá en Angol, de número de casos, de brotes familiares, también brotes laborales de algunas empresas, a pesar de que nosotros estamos fiscalizando a nivel de la institución con todos nuestros fiscalizadores en terreno, se está haciendo una muy buena trazabilidad de los casos, indicaciones a residencias sanitarias, pero igual siguen apareciendo brotes y estamos muy preocupados porque pensamos que a nivel regional y especialmente acá en la provincia de Mayeco, muchas personas aún no han entendido que lo más importante es el autocuidado. Nosotros tenemos que cuidarnos de que no se nos acerquen las personas, de usar mascarilla tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, y fomentar todas las medidas básicas que permiten evitar la transmisión en espacios pequeños. Hemos tenido muchos brotes familiares, celebraciones. Por ejemplo, el raíz de las cifras que de repente subimos a 12, pasamos a 1 y después 7. Bueno, eso significa que no toda la población hay personas que se cuidan y lo hacen muy bien, pero hay personas que no creen mucho en esto de la restricción de todas las medidas sanitarias, dicen que son problemas del gobierno, que para tapar otras cosas, pero la verdad es que lo que nos ocurre, y aquí Angol es muy gráfico, es cosa de seguir todos los días lo que sucede aquí en Angol. Ya han habido muchos, una ciudad que ya tuvo cuarentena, que ya debiera haber esta comuna prendido, que es fundamental mantenerse en sus casas, evitar el contacto cercano con las personas, y usar mascarillas permanentemente es fundamental. Y la verdad es que por alguna razón eso no está funcionando. Han habido muchas celebraciones familiares. Aquí en Angol tenemos siempre muchos brotes familiares. Y la verdad que eso es porque las personas no están controlando su comportamiento en sus propias familias. Sería bien lo que hemos visto acá en Angol también, que mucha gente está en los supermercados, en los bancos, como que da la impresión de que se terminó el coronavirus y está haciendo su vida normal. Bueno, es importante que usen mascarilla. La mascarilla protege mucho, pero también es importante que las personas que no tengan que salir de la casa no lo hagan. La salida innecesaria, eso es muy frecuente que ocurra en nuestra región. Y el tema del distanciamiento físico. Tiene que existir, perdón, un metro por lo menos entre una persona y otra. Y eso es muy importante. No es por exigir, sino que es porque si yo estoy infectada y al conversar, al toser, a estornudar, estoy eliminando partículas al ambiente. Y estas partículas que tienen coronavirus no llegan más allá de un metro. Entonces, si nos cuidamos de tener una separación determinada, usar mascarilla, ¿cierto? Y al mismo tiempo, desinfección de todos los lugares, o alcohol gel para sanitizar las manos, podemos estar mucho más protegidos. Y este martes comenzó el proceso de postulación al sistema de admisión escolar, para que las y los apoderados escojan los establecimientos que deseen para sus hijos. Y que se extenderá también hasta el 8 de septiembre próximo. Hoy, 11 de agosto, se dio por iniciado el proceso de postulación al sistema de admisión escolar para todos los estudiantes que ingresan al sistema escolar, a aquellos estudiantes que salen de sexto básico desde las escuelas rurales, a los estudiantes que salen desde octavo básico e ingresan a la educación media. Estos son los obligados a postular. Así también deberán postular a través de la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl todos aquellos estudiantes que deseen cambiarse de establecimiento. El periodo de postulación cierra el día 8 de septiembre. Y con esta información ya llegamos al término de esta noticia. No se olvide que estas informaciones usted también las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Es todo. Gracias. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura. Precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.